la mis universo andrea mesa es la hija de ana gabriel hola qué tal amigos bienvenidos sean espectáculos show tv la periodista shanit berman sorprenderá asegurar que la mis universo 2021 andrea mesa es la hija que dio en adopción la cantante ana gabriel y es que tremenda declaración causó de inmediato controversia entre los seguidores tanto de andrea mesa como de ana gabriel puesto que aseguran que lo que dice shanit berman ya pasó de sus límites y está fuera de la realidad la conductora a través de su cuenta de tiktok compartió un vídeo en el que asegura que andrea mesa es la hija de ana gabriel mientras que ana gabriel crió siempre a la hija de su pareja que además la ayudaba en su vestuario como su hija su verdadera hija es la mis universo a quien dio en adopción que hará ahora ana gabriel decenas de usuarios en internet salieron a desmentirla muchos de ellos aseguraron ser los vecinos de la familia de la actual ganadora del certamen de belleza y conocer andrea mesa desde pequeña hubo quienes aseguraron conocer a la familia desde los abuelos y desmintieron la información de shanit berman no ha podido sustentar dichas declaraciones pues cuando se le ha cuestionado sobre esto que dijo en redes sociales ella sólo responde eso dicen por su parte ni ana gabriel ni andrea mesa han decidido responder a lo dicho por shanit y dinos qué piensas de esta noticia queremos saber tu opinión si te gustó este vídeo recuerda darnos un like suscríbete a nuestro canal y recuerda que es muy importante activar la campana de notificaciones para que se des enterado de las noticias del mundo del espectáculo y Gracias.